Tiene más vitamina C por cada 100 gramos. Tiempo. A ver, venga, venga, a ver. ¿El perejil qué? ¿Qué tal el perejil? El perejil yo creo que no, por mucha verdura que sea... Venga, pues... No sé, a ver, ¿hay alguna que os suene muchísimo menos? ¿Hay limón, que las dos son frutas? Sí, venga, quitamos perejil. Quitamos perejil. Primero perejil, dale, sí. Quitamos perejil. Venga, que son 40 segundos, ¿eh? Que la fruta tiene vitamina C. Yo voy por el limón. Yo también, pues yo también. Vitamina C y limón. Sí, ¿verdad? Vitamina C y limón. Decís, chicas, ¿qué decíais? ¿Eh? ¿Qué decíais? Que la fruta está muy sobrevaluada. Es una pasada. A ver, la presa tiene 60 miligramos por cada 100 gramos. Es decir, sí, el limón 50. El perejil sí que es verdad que es muy, muy rico y tiene 200 miligramos por cada 100 gramos. Es una barbaridad. Es fuerte. Es una barbaridad y no se le escapan las vitaminas. Claro. No van a ser osada. Bueno, pues ya sabemos una cosa más.